Efectivamente chicos, como pueden estar viendo en pantalla, hemos entrenado a Foden, que bueno, para los que no saben, me salió Foden repetido, sí, me salieron dos Foden, jugadores destacados de la semana, jugadores Pout, subió hasta nivel 21, todavía puede subir hasta nivel 47, o sea, una maldita locura. Y bueno, ese equilibrio de 99 y control de balón 97, el drible 93, que ya he jugado unos partidos con este Foden subido de nivel, y la verdad es que se mueve bastante tope, se mueve muy bien. Y bueno, otra de las novedades, volvemos a Deschamps un poco, a ver si rotando de entrenadores, pues hacemos que esta mini rachita con la que estamos yendo positiva, pues siga continuando, ¿no? Ya encontramos un rival de tres líneas de conexión, bueno, rival, aclamación, campeón, te recuerdo que puedes suscribirte y darle like, que eso me motiva y me ayuda bastante, así que venga, vamos a dar. Nos enfrentamos a Gullit y a Jair en medio campo, ya la tenemos complicada desde aquí. Cristiano Ronaldo, Fernando Torres, Lionel Messi, Ronaldinho destacado, vamos, ese es Iconic Moment creo, tiene a Davis, Wan-Bissaka, Beckenbauer y ese Oliver Kahn que últimamente está atajando unas cosas impresionantes. Foden sale en flecha azul, así que bueno, al menos una buena noticia, Ansu Patti sale mal, así que bueno, lo cambiamos. Bueno, vamos a poner defensivo a los laterales porque no quiero que suban mucho, ya que contra este tipo de rivales, aclamación, campeón, es muy fácil de que te agarren al contragolpe, así que venga, vamos a ver qué tal nos va. Obviamente que era muy complicado de que saliera, cuidado, le damos a Vieira, venga, bien, vamos, que bien. No, Fernando Torres, ¿por qué se detuvo? Uy, cuidado, wow, oye, esa defensa que tiene está bastante poderosa, eh, físicamente muy buena esa defensa, eh, cuidado, a ver, a ver, venga, no hay que desesperarse nada más. Muy bien, venga, vamos, empezamos ganando muy bien. Por cierto, me han comentado de que tengo que limpiar la play, que muy probablemente sea por eso que la play suena como un demonio, y como pueden estar escuchando, pues no lo he hecho, se me ha olvidado. Muy bien, ahí Foden. No, uff, menos mal el portero. Pero créanme que un día de estos voy a andar limpiando la play, ¿eh? Corrimos a... Uff, venga, venga, venga. Cuidado, bien, vamos Leo. Venga, bien Leo. Un poco de suerte, pero bueno. Muy bien. Muy bien. Bien, qué bien. ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, qué bonito! Siempre me estoy quejando de que Rummenigge no tiene un buen R2 y me cae a la boca. A ver, cuidado. Bien. Era importante que no nos metiera ahí, eh, de Kiko Flitch. Muy bien. Vuelve a enamorarme este director técnico. Cuidado, eh. Que donde volvamos a tener las buenas cifras que tuvimos, ¿se imaginan? Llegar a hacer otra vez 20 partidos consecutivos ganando. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Hermano, lo que le acabamos de hacer con Fernando Torres! No, 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 esto es ilegal, ¿no? Oye, fuera de bromas, estamos defendiendo muy bien, eh. ¿Y qué me dicen de esta jugada? ¡Oh, y una pena! ¡Oh, y otra pena! Qué bien, estamos defendiendo. Con un MSD como Rodri, que es 100% medio escudo. Estoy notando mucha seguridad en defensa y creo que lo pueden estar viendo, ¿no? Miren, vean. ¿What? Bueno, ya que la cague yo, es otra cosa. ¡Ahí me salió el portero! Pero bueno, ahí fue cagada mía, con Rodri. ¿Acaso no lo viste venir? Ah, se me olvidó su nombre. Perdón, estoy muy concentrado. ¡Oh, y una pena! Venga, venga, cubrimos. Cuidado. Bien. Fundamental que no nos marquen, eh. Si nos marcan, ya saben cómo soy y me puedo desmotivar de una manera. Bueno. ¿Y si regalo este tipo de balones? Es peor la cosa. Muy bien, Varane. Uf, ese es pase de espalda, ¿no? Venga. ¡Sácala! Uf, hermano. Creo que estamos jugando bien, eh. Primeros 45 minutos. Vamos. Muy bien jugado. ¡No! Uf, menos mal. A ver, el rival es bastante top, eh. Pero las tres llegadas que les hemos hecho, o bueno, que le hemos hecho, las tres han ido de dentro bastante bien en cuanto a finalización. Nos estamos enfrentando a un Legión Aslan, que ya saben que estos chavos, la verdad es que juegan bastante bien y no por nada tienen una aclamación campeón. A ver, a ver, espera, que no se mueve. Y ahí ya se movió. Muy bien, ¿no es así? Me sirve. Muy bien. ¡No! ¡Ese pase, Foden! Cuidado. Bueno, y el pase de espalda es que me dices tú, eh. Venga, bien. Foden. Esos pases, por favor. Hay que mejorarlos. Una pena. ¡No! ¡No te creo! Ah, mi jugador se quedó súper atontado. Tenía ya la posición de ese balón y simplemente mi jugador se quedó muy atontado. Venga, venga. No la podemos pechar. Esa es falta, ¿no? Ay, que no se... No, no marca ni falta. No, ahí no era el pase. Uf, menos mal. Qué bien. ¡No! ¿Cómo va a hacer falta eso? Llegamos 100% al balón. Y me sacan amarilla. Pero si llegamos 100% al balón, hermano. Va, venga. No hemos llegado ninguna otra vez, eh. El rival nos está bombardeando. Pero simplemente nos está costando mucho. Muy encerrado está su equipo. Venga, bien defendido. Bueno, un pase de espalda un poco asqueroso. Pero venga. Y venga. ¡No! ¡Oh, ese puyol! ¿Cómo me pudo haber cortado eso? Venga, venga, venga. Esta puede ser. ¡Qué bien! ¡Foden! ¡No! ¡No! ¡Oh, una pena! ¡No, no, no! ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién carajo se sube con Rodri, sabes? ¡No, Mbappé! ¡No, Mbappé! ¡Venga, bájame! ¡No! ¡No! ¡Venga, la hizo muy bien! ¡La hizo muy bien! ¡Hay que ser sincero! Es que, claro, 8 tiros, 6 a puerta. Yo solamente 3 disparos a puerta. Habíamos empezado bastante bien, pero después todo se derrumbó. ¡Ah, Foden! A Foden, me estoy dando cuenta que le están ganando últimamente todos los balones, ¿eh? Pero definitivamente todos. ¡Oh, no! ¡Gigi! ¡No! ¡No! ¡Ay, claro! Contra ese tipo de rivales, donde pierdas un balón, eres castigado muy seriamente, ¿no? ¡Ven! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No me jodas! Con Fernando Torres, su pierna natural, la pierna derecha. ¿Pero qué me estás diciendo, hermano? Aunque la verdad, el rival merece ganar, ¿no? Vean esas estadísticas. 9 tiros, 7 a puerta. Yo solo 4 disparos, 3 a puerta. ¡Sí! ¡No! ¿Pero por qué se queda viendo? ¡No! ¡Teníamos la última! Venga, al final de todo, creo que fue un partido bastante intenso y bastante interesante, ¿no? Nada, bajamos 8 puntos. Seguidor me comentó que quería ver mis estadísticas. Pues bueno, ahí está, ¿no? Casi tengo 60% de victorias. Simplemente no se me logra dar últimamente el bono de 5 victorias consecutivas, ¿sabes? Se me está complicando bastante eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!